hola muy buen día tengan todos y todas ustedes soy mario eugenia de coponeando con la friend y les traigo el circular adelantado de la próxima semana de la tienda de walgreens de junio 5 a junio 11 antes de mencionarles cuáles son las ofertas les voy a recordar que en la aplicación de walgreens ya tenemos un perk digital nuevo este perk en la parte de arriba al lado izquierdo dice sneak peek significa que es hasta la otra semana de hecho aquí dice junio 5 a junio 11 así es que espero y te haya tocado un en lo que viene siendo un perk que sea no tan elevado en este caso pues a mí me tocó el gasta 20 recibe 5 dólares en walgreens cash así es que recuerda que le tenemos que dar clic al signo de más y de ahora sí nos vamos a lo que viene siendo el circular para las siguientes ofertas de la semana del 5 de junio al 11 de junio ofertas de la semana que van a estar buenas es este producto de arm and hammer yo considero que tú has de tener todavía store coupon si tienes store coupon esta es una muy buena oferta se ve un poquito borroso no sé por qué la verdad pero bueno este producto de arm and hammer va a estar en un dólar con 99 centavos no necesitas cupón no necesitas nada no va a estar regresando nada sin embargo está bueno el precio en un dólar con 99 centavos si tienes store coupon puedes aprovechar si tienes manufacturer coupon también lo puedes aprovechar recuerda este es un producto que en algunas ocasiones la botella trae más porcentaje de cantidad del producto así es que este es muy buen detergente por un dólar con 99 centavos para la próxima semana en walgreens nos vamos con la oferta de la próxima semana esta es una oferta que son diferentes productos pero es la misma oferta la oferta consiste en comprar tres productos y te van a imprimir cinco dólares en un register reward puedes combinar los productos puedes comprarlos iguales pero estos productos dándote tu recompensa no puedes volver a hacer la misma compra y comprar con esa recompensa no te va a volver a imprimir ese register reward y también tienes que hacerlo a la compra en transacciones separadas de tres en tres ya que por cada tres te va a imprimir tu register reward si tú llevas seis productos no te va a imprimir dos register reward o el valor de dos register reward en uno solo solamente es un register reward por cada tres así es que se hace en transacciones separadas productos de crest van a entrar en la oferta que te menciono dice compra tres y recibe cinco dólares en un register reward dice que vamos a tener un cupón de un dólar productos de olay de igual manera van a estar a compra tres recibe cinco dólares en un register reward dice que va a haber un cuponcito de uno en dos productos también de pantene van a estar de cuatro hasta siete dólares entran en esta misma oferta productos de chile lo que viene siendo el rastrillo y también productos de desodorante de gilet secret old spice también van a estar en esta misma oferta así es que productos que te acabo de mencionar oral b crest pantene olay gilet y gilet desodorante secret y old spice van a estar en compra tres y recibe cinco dólares en un register reward esta oferta de estos productos la puedes pagar con walgreens cash reward yo te voy a platicar la oferta con estos productos que la verdad se me hacen muy buenos y hay un excelente cupón los productos de crest aquí dice que vamos a tener un dólar de descuento en un producto la verdad desconozco porque se vea así el circular no es mi teléfono porque de hecho si te fijas en la parte de arriba se ve bien mi teléfono pero en la parte de abajo no se no está cargando bien el circular de walgreens bueno lo que viene siendo la pasta crest tres dólares y dice que va a haber un cupón de un dólar oral b y crest pero esta oferta como te digo este producto lo comparte también con pantene pantene dice que van a estar en cuatro dólares no sé se me hace que estos van a estar los de la imagen van a costar siete dólares así es que bueno serían siete dólares en un producto sería crest tres dólares tienes que comprar tres productos en la aplicación tenemos un cupón que vence hasta julio 2 de cinco dólares de descuento en dos yo te digo que lo que cuesta siete dólares porque es este pantene el que nos está mostrando en el circular así es que yo considero que si te va a costar ese siete dólares así es que aquí sería fíjate serían siete más siete tendrías que comprar dos productos de pantene más un producto de crest u oral b serían 17 dólares menos cupón que te estoy mencionando de este de cinco dólares de descuento en dos productos porque estás llevando dos productos de pantene menos cupón de un dólar de productos de oral b tu total a pagar serían 11 dólares esto los puedes pagar con walgreens cash reward y tú lo que yo te recomiendo es no utilizar esto el cupón porque si esta oferta te imprime el cupón aunque sea de semanas diferentes no te la imprime walgreens está bien loco con esos store cupón así es que no utilices esto el cupón estos serían 11 dólares recuerda como te digo puedes pagarlos con walgreens cash pero te van a imprimir cinco dólares en un register award haciendo tus tres productos por seis dólares o cada uno de ellos por dos dólares en este caso los productos de pantene está bien que te salgan a tres dólares porque estos productos son de diferente precio de hecho como te digo yo considero que te van a costar siete dólares la ventaja aquí que si tú quieres hacer la oferta con productos de ole se me hace que va a estar un poco más elevado porque el cupón solamente es de un dólar de descuento en dos así es que a mí se me hacen lo personal demasiado bajo este cupón espero y nos agreguen un cupón de cuatro en dos esperemos y si vamos a hacer changuitos porque la verdad si está muy bajo el cupón pero te menciono van a estar en 6 49 cada uno compra tres así es que lo mejor sería combinarlo con un producto más económico que en este caso pues sería el crest o oral b y esos serían los productos como te digo te lo repito pantene gilet rasuradoras gilet desodorante junto con secret y old spice o ley y crest van a estar en comprar tres productos y te van a imprimir un register reward de cinco dólares esta oferta nuevamente te menciono la puedes pagar con wallings cash reward esta oferta no estaba anunciada se las comenté el lunes considero que va a estar todo el mes son los productos de purex los productos de scott en esta ocasión no tenemos cupón y bc para scott pero nos viene saliendo al mismo precio porque está a compra uno y el siguiente al mitad de precio así es que un producto de scott junto con los productos de papel toalla de cocina van a estar en cinco dólares el siguiente te va a quedar en dos cincuenta así es que dos productos te van a quedar por siete cincuenta que de hecho es lo mismo que con el cupón y bc ya que el cupón y bc te descuenta un dólar con 25 y en dos productos estás pagando como a ver serían en cinco pagarías tres me parece que uno veinticinco son tres setenta y cinco por dos es lo mismo siete cincuenta entonces cupón y bc y compra uno y el siguiente a mitad de precio la verdad pues es lo mismo nada más con la diferencia que pues con el bc un solo producto te quedaría en tres dólares con setenta y cinco centavos y pues en esta ocasión tienes que comprar dos para que te salgan al mismo precio pero recuerda esta oferta me parece que va a estar todo el mes otro de los productos que van a estar la siguiente o la siguiente semana en oferta van a ser los productos de bounty charming downy bones los productos de down aquí están esos productos de down a mí me los han recomendado mucho y no lo he podido comprar vamos a ver si la próxima semana lo compramos van a estar a dos por once dólares estos productos aquí hay que tener muchísimo cuidado para saber cuáles son los charming que van a calificar y también los productos de tight porque recuerda que si tú tienes cupones del periódico los puedes utilizar en este caso pues hay que estar al pendiente si tenemos cupones en la aplicación ya que revisando la aplicación pues la verdad no veo ningún cupón para estos productos como te digo si tú puedes imprimirlo si tienes una impresora en tu casa puedes entrar a pg good every day puntocom y ahí puedes imprimir cupones para estos productos así es que dos por once dólares la próxima semana cada uno te quedaría en cinco dólares con cincuenta centavos dice que el precio regular es de cinco noventa y nueve así es que nos estamos ahorrando como cuarenta centavos más o menos entonces bueno pues tú decide si es muy buena oferta si tienes store coupon o Walgreens o Registry Reward Manufacture Coupon Walgreens Cash Reward los puedes utilizar en estos productos los productos de complete home les comenté en el vídeo de lunes de esta semana que los productos están son de seis rollos por tres dólares con cincuenta centavos es un error no sé si sea un error solamente online o haya una modificación de precio porque esta semana decía que estaban a dos por ocho pero en esta ocasión online están en tres cincuenta así es que puedes hacer la orden pica para que te la surtan y pues que tengas ese precio la próxima semana los paquetes de nueve rollos van a estar en tres dólares con noventa y nueve centavos este es un producto que si te lo recomiendo tiene buena calidad y además están gruesos los rollos higiénicos así es que tres noventa y nueve para la próxima semana nueve rollos de complete home esta oferta se me hace en lo personal elevada pero te la voy a platicar para ver qué te parece a lo mejor tú tienes register reward o tienes store coupon o tienes muchos walgreens cash o tienes cupones para estos productos estos van a ser los grandes van a estar en nueve dólares con noventa y nueve centavos y dice que game te va a imprimir un register reward de cinco dólares cuando compras dos productos así es que no hay cupones los cupones que tenemos disponibles son únicamente para productos pequeños de cinco noventa y nueve me parece no califican para los productos de alto valor que serían nueve noventa y nueve así es que pues lamentablemente los cupones digitales no los vamos a poder utilizar pero pues vamos a ver serían nueve dólares con noventa y nueve centavos tienes que llevar dos para completar la oferta serían diecinueve dólares con noventa y ocho centavos pero te van a imprimir cinco dólares en register reward por comprar dos productos haciendo después de recompensa tus productos por catorce dólares con noventa y ocho centavos entre los dos te quedaría cada uno por siete dólares con cuarenta y nueve centavos como te digo a mí si se me hace elevada pero si tú tienes walgreens cash si tú tienes register reward los puedes utilizar o store coupon en esta en esta oferta ya que te va a quedar a muy buen precio la idea es no gastar tanto de tu bolsillo no importa que tú inviertas en recompensas pero esos esas recompensas te van a ayudar a pagar menos entonces esta es una buena oferta si te gustan los productos de gain grandes porque te vais a imprimir register reward yo sé que a muchas de ustedes les gustan estos productos de renucid estos productos van a estar el paquete de tres por dos dólares con noventa y nueve centavos y nos dice que vamos a tener un cupón haciendo tus tres productos por un dólar con noventa y nueve centavos o cada uno por sesenta y seis centavos que no está nada mal me han comentado que yo compré los snuggle y no olían a nada pero que los demás si huelen entonces a mí se me hace que la próxima semana si los compro porque vienen tres en el paquete y están perfectos con este cuponcito digital si andas en busca de una oferta de cosméticos que te quede a buen precio los productos de revlon van a estar la siguiente semana en que si gastas 12 dólares te va a imprimir cuatro dólares en un register reward todos los productos de la siguiente semana que te impriman register reward solamente los puedes hacer en la tienda pick up no te van a dar nada equivalente a eso o los register reward ya no los dan pick up ok entonces estos productos dicen que si gastas 12 dólares te van a imprimir cuatro dólares en un store coupon bueno en un store reward no sabemos si se llama manufacturer coupon o store coupon pero aquí nos dice que tenemos cupones más de nueve dólares y cierto tenemos dos cupones de hecho este cuponcito de nueve dólares es para un descuento en dos productos los productos más económicos son estos de nueve dólares con 49 centavos no hay más económicos que califiquen para este cupón así es que bueno este cuponcito sería válido con este de 9 49 todos los demás productos están más de 10 dólares así es que te voy a hacer la cuenta con estos que te acabo de mostrar revlon foundation color state estos son maquillajes estos están en aquí online 9 49 y como te digo el cupón de 9 dólares califica perfecto porque es cupón para productos de la cara entonces serían 9 49 por 2 se te hace un total de 18 dólares con 18 dólares con 98 centavos menos cupón de 9 dólares de descuento en dos aquí ya cumpliste con la oferta de gasta 12 te está imprimiendo register reward así es que puedes utilizar walgreens cash reward para pagar esta oferta porque no te da walgreens cash ok entonces tu total a pagar sería 9 dólares con 98 centavos puedes pagarlos con walgreens cash pero recuerda que te va a estar imprimiendo esta oferta 4 dólares en register reward haciendo tus dos productos de casi 10 dólares por 5 dólares con 98 centavos o cada uno de ellos por 2 99 después de tu recompensa adquirida como te digo puedes utilizar walgreens cash reward para pagar esta oferta de revlon te menciono estos productos lo que viene siendo los bloqueadores solares todos los de gina banana bot hawaiian tropic aveno walgreens estos productos están a compra uno y el siguiente a mitad de precio si no aprovechaste la semana pasada que nos estaba dando register reward esto el cupón pues esta es muy buena oferta no te va a dar nada de recompensa pero si te va a quedar bien porque tienes que buscar como por ejemplo este que es después de que te de que te te bronceaste este producto está compra uno el siguiente a mitad de precio está en 6 dólares con 49 centavos y yo en lo personal tengo dos cupones tengo un cupón de 5 en 2 y también tengo 4 en 2 estos cupones yo no los tenía la semana pasada apenas me lo acaban de agregar así es que obviamente el que me conviene sería el de 5 en 2 en este caso serían 6 49 pero recuerda que el otro es a mitad de precio el otro te costaría 3 dólares con 24 centavos así es que en tus dos productos se te hace un total de 9 dólares con 73 centavos menos cupón de 5 en 2 te tocaría pagar por los 2 4 dólares con 73 centavos o cada uno por 2 dólares con 36 centavos que está excelente el precio como te digo no te está regresando nada pero te está quedando a muy buen precio con estos cupones digitales de 5 en 2 y también tenemos otro de 4 en 2 me parece que también hay cuponcitos para nitrogina déjenme ponerle aquí nitrogina 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 sunscreen se me hace que si tenemos cupones para este yo tenía un cuponcito mira hay bastantes hay de 2 en 1 estos ya no son para eso pero mira déjame entrar aquí a 1 voy a entrar a este que es de 30 me parece que hay 2 cupones si mira hay cupón de 4 en 2 y hay cupón de 2 en 1 así es que compra 1 el siguiente a mitad de precio los productos de nitrogina vamos a ver cuáles son los más económicos bueno el más económico de nitrogina que me encontré fue este de 7 dólares con 99 centavos este producto califica para los 2 cupones así es que recuerda compra 1 el siguiente a mitad de precio así es que en 1 te quedaría por 7.99 y el otro por 3.99 en los 2 se te hace un total de 11 dólares con 98 centavos menos cupón de 4 en 2 que es el que te voy a mostrar aquí 4 en 4 en 2 tus productos te quedarían por 7 dólares con 98 centavos los dos o cada uno por aquí me equivoqué por 3 dólares con 99 centavos que está muy bien porque si te fijas uno de estos te cuesta 7.99 y te estás llevando los dos por 7 dólares con en que quedamos déjame ver por 7 dólares con 98 centavos así es que bueno es muy buena oferta esta oferta de compra 1 el siguiente a mitad de precio por los cupones que tenemos digitales y ya saben que es época de irnos de vacaciones y también a la playita se me olvidó también comentarles me acabo de topar con este cuponcito vuelvo a la oferta de Revlon de gasta 12 y te imprime en 4 dólares en un register reward tenemos dos productos tenemos perdón este cupón de 6 en 2 este cuponcito de 6 en 2 te va a quedar muy bien porque la oferta dice gasta 12 así es que los productos más económicos que yo me estoy topando aquí son estas sombras de 6.99 estas sombras califican perfectamente para la siguiente semana en la oferta de Revlon entonces en 12 te haría el total de 13 dólares con 98 centavos menos este cuponcito de 6 dólares tu total a pagar serían 7 dólares con 98 centavos pero vas a estar recibiendo 4 dólares en un register reward haciendo tus productos por 3 dólares con 98 centavos la cantidad que te va a tocar pagar esa la puedes pagar con cualquier cash porque aunque la oferta diga gasta recuerda que te van a imprimir register reward así es que si tú andas en busca de algún cosmético de productos de Revlon checa sus cupones el de 9 en 2 y el de 6 en 2 para que te convenga esta oferta pero si tú la quieres hacer esta oferta la tienes que hacer en transacciones separadas de 12 en 12 juntas 12 dólares antes de estos cupones y te van a imprimir tu 4 dólares en register reward haces otra transacción con otro cuponcito porque si las haces juntas solamente te imprime un register reward como les comenté hay oferta de la semana de compra 3 productos y te imprimen 5 dólares en register reward uno de esos productos son los productos de Gillette y acabo de ver este cuponcito que te va a quedar muy bien si lo combinamos con productos de Oral-B donde están acá están arriba Crest y Oral-B la oferta de Gillette Secret Old Spice que son desodorantes es 2 por 12 dólares y la oferta de Crest te va a costar 3 dólares si dice que va a haber un cupón de un dólar así es que bueno podemos comprarlos combinados compraríamos dos productos de Gillette y dos un producto de Crest un producto de Crest dos de Gillette en dos de Gillette se te hace el total de 12 dólares más los 3 dólares de la pasta Crest o cepillo dental Crest digo Oral-B se te hará el total de 15 dólares recuerda que dice que vamos a tener un cupón de un dólar para Crest o Oral-B baja tu total a 14 pero tenemos este cuponcito de 4 dólares de descuento en dos productos de Gillette y califican los que están en el circular que son estos que te estoy mostrando que son 2 por 12 así es que se te va a aplicar este cuponcito de 4 en 2 a tu transacción bajando tu total a 10 dólares recuerda que estos 10 dólares los puedes pagar con Walgreens Cash así es que después de recompensa tú vas a estar pagando por tus productos bueno en este caso te quedarían por 5 dólares o cada uno de ellos por un dólar con 66 centavos si a ti te gustan estos productos de Gillette déjame ver vamos a ver estos productos si solamente este cupón es para Gillette si te gustan estos productos pues es muy buena oportunidad para que los compres porque te van a quedar a muy buen precio recuerda esta es oferta de la semana y puede lo más probable es que te imprimas el cupón así es que no te recomiendo pagar esta oferta con algún store cupón de otras semanas siguiente producto que nos va a quedar únicamente por 99 centavos son los productos de BIC que van a estar en 5 dólares con 99 centavos pero nos adelantan que vamos a tener un excelente cupón de 5 dólares haciendo el paquete únicamente por 99 centavos y volvemos con los productos de Soft Soft considero que la próxima semana van a estar a excelente precio les comenté la vez pasada hay que ser perseverantes si no necesitamos los productos yo sé que va a venir una mejor oferta productos de Soft Soft y Aerosprint van a estar en compra 2 y te van a imprimir 5 dólares en un Registered Reward no sé si sea esto el cupón esos productos van a estar en el precio de 4.99 y nos adelantan que vamos a tener un cupón de 1 dólar como solamente vamos a tener un cupón de 1 dólar tú puedes agregar aquí un Registered Reward entonces en 2 productos se te hace el total de 9 dólares con 98 centavos menos cuponcito de 1 dólar tu total a pagar sería de 8 dólares con 98 centavos más impuesto puedes pagarlos con Walgreens Cash Reward pero te van a regresar 5 dólares en Registered Reward por haber comprado 2 productos haciendo tus 2 productos por 3 dólares con 98 centavos o cada uno por 1 dólar con 99 centavos está muchísimo mejor el precio que la semana pasada así es que si tienes Store Coupon lo puedes agregar aquí casi siempre Soft Soft nos da Registered Reward Manufactured Coupon así es que considero que si puedes usar Store Coupon y también Walgreens Cash Reward en esta oferta y por último tenemos, bueno no menos importante los productos de Colgate y Pampers los productos de Colgate van a tener dos ofertas hay unas ofertas de 2.99 estas no nos van a quedar gratis pero los productos de 3.99 sí productos de 3.99 la oferta dice compra 2 y recibe 4 dólares en Walgreens Cash en 2 productos se te hace el total de 7.98 aquí dice que vamos a tener 4 dólares en cupón bajando tu total a 3 dólares con 98 centavos pero te van a regresar 4 dólares en Walgreens Cash estos se agregan automáticamente a tu cuenta así es que esta compra te va a quedar gratis y con 2 centavos de ganancia si tú quieres optar por los productos más económicos los productos más económicos de 2.99 la oferta dice compra 2 y te van a imprimir 4 dólares en Walgreens Cash en 12 te haría un total de 5 dólares con 98 centavos aquí dice que vamos a tener un cupón de 1 dólar así es que tu total baja 4.98 pero te van a regresar 4 dólares en un Register Reward haciendo tus productos por 98 centavos o 49 centavos cada uno como te digo pues no te va a quedar gratis el gratis te va a dar Walgreens Cash y la última oferta que te menciono no menos importante son los productos de Pampers los productos de Pampers están en 22 dólares la oferta dice compra 3 y recibe 5 dólares en un Register Reward si tú tienes este cupón de 3 dólares de descuento en 3 productos te va a quedar muy buena la oferta si no hay cuponcitos también de 3 dólares déjame ver dónde están por aquí están estos de 3 dólares en 2 así es que checa los cupones que tienes disponibles porque el de 6 en 3 te va a quedar muy bien si es que lo tienes así es que en 3 recuerda que estás comprando la oferta de compra 2 por 22 dólares el tercero te va a quedar por 11 dólares así es que en 3 productos va a ser el total de 33 dólares pero recuerda que vas a tener cupón digital de 6 dólares serían 33 menos el cupón de 6 dólares en 3 tu total baja 27 dólares esto los puedes pagar con Walgreens Cash Reward pero recuerda que te va a imprimir 5 dólares en Register Reward haciendo tus 3 productos por 22 dólares o cada uno por 7 dólares con 33 centavos que está muy bien el precio porque recuerda que cada uno te va a costar en 11 dólares en base a la oferta de los 3 productos entonces esas son todas las ofertas que tenemos para la próxima semana recuerda que si no te has inscrito al canal te invito a que te suscribas si eres nueva este es uno de los canales que solo utilizamos cupones digitales así es que se te van a facilitar muchísimo las compras también antes de que te retires regalarme un like ya que de esa manera pues más gente ve esta clase de videos y se ahorra más en sus compras que tengas excelente y bonito día me despido bye bye